Tío, está ahí delante. Te acabas de ir. Claro, pero ¿por dónde entro? Pues por la rotonda, tío. O sea... Cabrón, nos estamos quedando sin gasolina. El coche va dando tirones. Dentro de 150 metros en la rotonda, toma la tercera salida y continúa por Avenida de la Constitución. A ver si da la vuelta a la rotonda o no da la vuelta a la rotonda, tío. Hasta abajo, aquí, a lo mejor. A ver si la hemos liado. Me cago en la puta. Dos expertos en artes marciales que han pasado los 40 se han propuesto un nuevo reto. Tienen 100 días para volver a ponerse en forma y competir una última vez. Pero esta no será una aventura cualquiera. Porque viajarán a uno de los opens más importantes de los Estados Unidos. El Guerrero Interior. Operación Diamante. Episodio 55 Sin Gasolina Buenos días, chicos. Estamos a día 2 de octubre ya. De octubre, sí. Sí, ya la cuenta atrás es inminente. Ya estamos aquí súper motivados. Y bueno, hoy hemos entrenado por la mañanita. Nos hemos levantado, nos hemos ido a correr. Hemos luego grabado un poquito de entrenamiento. Como cada día. Como cada día, sí. José ha dado una clase. Yo me he hecho otra clasecita de spinning. Y bueno, ahora nos estamos yendo a Área 51. Print. Que nos ha hecho las pegatinas de este año para la batalla de Toledo. Ya sabéis. Battle of Toletum. 8. No os lo perdáis. No os lo perdáis. En Esquivias. En Esquivias. 23, 24, 22 o 23 de febrero. Por ahí. Ese fin de semana. Ese fin de semana. No os lo perdáis que va a estar genial. Y bueno, pues vamos a ello. Y luego además nos vamos a pasar a ver a nuestro compi Mike Galeck. Deja de sacarte, Monco José. Que te estoy grabando, tío. Ah, sí. Y nada, tenemos que ir a ver a nuestro amigo Mike Galeck. Que tiene una presentación en la Games Week. Ya sabéis, Mike Galeck es ese tío que hace que todos los vídeos que yo hago, o que son basura, parezcan espectaculares. Dicho por algún maestro. Sí. Bueno, pues eso. Mike hace vídeos como este. Gracias. 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 Mike Galeck. Gracias. 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 Nada más llegar hemos aparcado aquí y se ha parado la policía ahí y casi nos multan y luego ya hemos aparcado ahí. Esta es la tienda de Johnny, de Sensei Johnny, que hace un montón de cositas de estas personalizadas. Que al menos llegan puestas, doyos, niñas, 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 niñas. Venezañol, ¿no? Ahí te he dejado lo que me has pedido. Siguen inventando para que se metan en cosas, siguen inventando. Siguen inventando... Claro. Te estoy haciendo aquí un reportaje de la tienda para hacer publicidad, ya sabes, chicos. Aria51print.com Claro, es que... Mejor que tu sillón que tienes para... Sí, mejor. Mejor, mejor. ¿Has visto eso, Nacho? Sí, sí, brutal, brutal. La gente va a decir, el auténtico protagonista del guerrero interior es el Sensei Marín. El Nacho no pinta nada. Vaya pasada. Esto va a estar de puta madre. Borderlands 3. A ver, José. Borderlands 3. Play Station... Predator, tío. ¿Dónde me ha dicho, Mike, que estaban? ¿Dónde Nanko o algo así ha dicho? Ahí está, ¿eh? ¿Sí? Así da gusto ver las ferias, ¿eh? Hostia, mira, José, para el gimnasio. ¡Eh, vaya Tori más guapo! ¿Estáis en el gimnasio? Es como tú, dollo. ¿Sabes cómo no? Venimos allá. Nintendo Switch Pokémon. Por aquí tiene que estar el Mike. Avalon Fortune. ¡Hostia, ahí estamos! ¡Ahí estoy, ahí estoy! ¡Hostia, el maestro Yoda! ¡Oh, Dios mío! Esto quedaría guapo. Hostia, el tío. ¿He cambiado mucho desde entonces? Un poquito. ¿Un poquito? A ver, no sé qué versión soy. BSS. ¡Jago en la puta! Así, ¿no? Eres más bien este, sí. Eres más bien este. ¿Por el paquetón, no? No, por la cara, por la cara de un mundo así. ¡Hostia, Mortal Kombat, tío! Mira, aquí tienes un montón de... Tío, mañana no entrenamos, mañana venimos, ¿eh? ¡A ver, vamos a ver! ¡Oh, chocos! Mira, Joker. Como está de moda ahora... Claro. Claro. Game, yo creo que me dijo que estaba en donde el Game. A lo mejor justo donde estaban nos hemos... Es aquí, ¿no? Está para estar aquí. Como todo es realidad virtual. Se han puesto las gafas de llamar por teléfono y todo. Bueno, nos han dicho que tenemos una hora los de seguridad. ¡Hombre! ¡Eh, eh, eh! ¡Yo vengo hoy mañana! ¡Se va ahí! ¡Eh, eh! Me ha fui aquí dirigiendo. ¡Ahí, ahí! ¡Como tiene que ser! ¿Quién te ha visto y quién te ve? Le conocimos cuando era más pequeño que Marini. Mírale ahora, empresario. No, tío, aquí estoy. Algo viadísimo. Algo viadísimo. No, no. Un poquito. Para ti no es nada. Mike y yo nos conocimos cuando yo era Batman. Sí, sí. Os habéis reído cuando me habéis visto ponerme ahí en comparación con los muñecajos esos de Batman que han puesto ahí. Pero sí, yo fui Batman. Y él me pegaba. Un poquito, un poquito. Y bueno, él es el culpable de que los vídeos que yo hago que sean una mierda parezcan un... De poco madre. Un poco mejor. Un poco mejor, eh. Dicho por algún maestro. Dicho por algún maestro. Esto es una pasada. Sí, no es un... Yo estoy flipando, digo... Tienes pases, ¿no? Tienes pases para mañana. Tengo dos. Mañana no vamos a entrenar. Mañana nos levantamos a las siete. Corremos y nos venimos a jugar aquí. Bueno, no sé para qué está grabando esto, pero un saludo y ya nos veremos. Quasar Dynamics. Echarle un vistazo. Quasar Dynamics. Pues esto es para el reto de los diez días. No jodas. Estamos ya a menos de un mes de irnos a Estados Unidos a competir a un torneo guapo. A menos de un mes y a diez kilos menos, eh. A diez kilos menos. Te dije que íbamos a bajar. Te dije que íbamos a bajar y vamos a ir. Sí me mola, sí me mola. Muy bien, muy bien. Pues nada, pues yo tengo mucha suerte y yo es que no sé de qué me graben. No es de qué se graben. Él pone la cámara y se graba el solo. O sea, mirad, os voy a poner ahora algún vídeo más de... de los que ya os he puesto, porque antes veníamos hablando de ti. Algún vídeo más de los que se graba el solo, ¿vale? Os fue la televisión. Fue la televisión. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Vamos, Mike! ¡Vamos, Mike! ¡Vamos, Mike! ¡Vamos, Mike! Cuéntanos a todos qué pasaba No que eres un cabrón y lo cuelgas ¡Hombre! Estabas más triste que ahora cuando estabas soltero y sin hijos, ¿no? Cuando estabas soltero era más triste que ahora Mirad qué cara de felicidad tengo Bueno, que acabamos de terminar la clase de entrenamiento funcional Y yo pensaba que ya había bajado un montón de peso Y mirad lo que me ha pasado saltando al step Me he hundido entero Me he caído con todo el equipo, como se suele decir, ¿no? Me he caído... Venía del cine de ver la nueva de Rambo Y las palomitas han hecho ese efecto Pero bueno, ya están quemadas Ahí he dejado la mitad Y el resto está por aquí, por el suelo ¡Suscríbete al canal!